Música En los momentos compañeros, aquí Marina Chagüey se está retirando el agua, precauciones Aquí nos encontramos en Marina Chagüey Marina Chagüey, mira como está bajando la marea Música Música Está temblando chingón eh Música 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 Ahora, ¿estás en blanco todavía? 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 ¡Párate! ¡Detente! ¡Está en blanco! ¡Está en blanco todavía! ¡Está en blanco todavía! ¡Está en blanco todavía! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí está fuerte! ¡Sí está fuerte! ¡Se está moviendo un buen! ¡Gracias! ¡Se alcanzamos a salir bien! ¡Sí! ¡No! ¡Es una desesperación! ¡Vente! ¡Vente! ¡Peneme acá! ¡Aca, mira! ¡Aca! ¡Bueno! ¡Está largo el camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ja, ja! ¡Aca! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, señor! ¡No te has tocado! No, 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 no pasa Ay, está bien fuerte Ay, está horrible Ay, es un gran sorredor Ay, es un gran sorredor Mira Ay, es un gran sorredor En medio, en medio En medio, en medio, en medio ¿A dónde? En medio, en medio Oh, por Dios Ay, Dios Ay, es un gran sorredor Tenemos que quedarnos en el medio Sí, tenemos que quedarnos en el medio Ay, qué es terrible Ay, amor Se están cayendo Mira cómo se mueve ahí arriba Mira, mira, mira Mira, mira Mira, se está moviendo el edificio Se está moviendo todo Mira, mira Ya pasó Ya pasó Mira, mira Mira, mira Mira, mira Gracias por ver el video 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 Yo me pregunto donde está Lily Está temblando muy fuerte Nunca había temblado así Ay cabrón Ay no mames No mames No mames Cuídanos Por favor 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 Carlota Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo All right. All right. Yes, yes, they are. No. ¿Qué rayos? 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 Sí, ya me tocó una... ¿Qué rayos? 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 Sismo detectado. Intensidad estimada débil. Nivel cincuenta y seis papirrinchis. Movimiento nivel cincuenta y seis. Sismo detectado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, síless! Pienso que ya pasó. Sí, hay que pensar que ya pasó. No, no ha pasado, ¿no? No, no, no. Sí. No, bebé te dice cómo se está moviendo. ¡Vilo! Ay, mamá, ¿la pedí con el palo? ¿Cómo que hasta me mare? ¡No! Ahora no mames, wey. ¡No mames! ¡Ve! 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 ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está feo, loco! ¡No le caigan miedo! ¡Ya calmó, hermano! ¡Algún día vamos a morir! ¡No se pasa! ¡Ya agarraba la piscina de cabeza! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuerte temblor. Un fuerte temblor. Tenga mucha precaución. Cuidados. Es así como se observa este fuerte temblor que acaba de pasar hace unos momentos aquí en la capital oaxaqueña. Estoy informado para ustedes, Hugo Velasco. Conserve la calma en lo que checamos los daños en la capital. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si te gustó el video dale like y suscríbete. No se te olvide activar la campanita. No se te olvide activar la campanita.